otra información reciente para que ustedes conozcan que ya no tiene nada que ver con el tema de el gobierno del cambio donde existe el poliamor no porque todo con petro es poliamor el amor se construye es en la libertad no en el terror en el terror no puede haber amor posible bueno entonces pasaremos a venezuela mis queridos amigos y argentina porque resulta que el régimen de venezuela recientemente ha sacado unas declaraciones para dar a conocer que están prohibiendo mis queridos amigos los vuelos comerciales que actualmente pasan desde argentina por el territorio de venezuela bueno amigos esta información la da a conocer el régimen y prohíben que los aviones con matrícula de argentina sobrevuelven el espacio aéreo venezolano esta restricción abarca toda la flota comercial que actualmente tiene el territorio argentino y por esto el señor portavoz de la casa rosada quien es en este caso mis queridos amigos superviables el señor manuel adorni ha dicho de que no se van a dejar extorsionar por cuenta del dictador y criminal de venezuela vamos a escuchar mis queridos amigos lo que dice en este instante manuel adorni por otro lado confirmarles que la república argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de venezuela gobierno encabezado por el dictador maduro tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina con el perjuicio que eso conlleva para para nuestro país por supuesto que para recordarles el contexto esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de venezuela por haber aceptado por parte del gobierno argentino la orden de confiscación de la justicia de eeuu para el boeing 747 de entrasur vinculado a la guardia revolucionaria islámica de irán argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo bueno mis queridos amigos superviables información de la fecha del día 12 de marzo para todos ustedes dice el señor manuel adorni que esto es una extorsión por parte del régimen de venezuela debido a su ardor y también su indignación por el hecho de que les hayan quitado su avioncito el juguete de nicolás maduro y finalmente se lo hayan entregado a los estados unidos de norteamérica ese avión terrorista que no es ningún avión venezolano sino que fue camuflado modificado y cambiado de matrículas dejaron de ser la de mahan air para convertirlo en un avión llamado entrasur el boeing 737 creo que se llama así boeing 737 en fin ese boeing de entrasur el cual se encontraba esparciendo el virus del terrorismo por latinoamérica y el mundo y finalmente llega a argentina y afortunadamente gracias a la independencia de poderes y a no tener un dictador que haga lo que le dé la gana pues el avión es retenido estados unidos aceptó el proceso legal y jurídico para obtenerlo y luego cuando hay un cambio de gobierno que es aliado a los estados unidos con javier mile y logran inmediatamente cambiar el curso de la historia y luego el juez federico villena logra autorizar que el avioncito de maduro por el cual estuvo llorando porque es por ahí mostró que estaba supuestamente destruido en la florida el imperio gringo vengativo con toda su maldad procedió a descuartizar el avión de entrasur el avión de conviasa que nos habían secuestrado ya entonces mis queridos amigos entrara a territorio de el tío san esto crea una crisis diplomática y según dice pues el señor manuel adorni argentina no se va a dejar extorsionar por los amiguis del terrorismo internacional ha sido a conocer el portavoz presidencial manuel adorni indicando que esto es una represalia una acción que realizan debido a la indignación y al estupor que tiene hoy el mamut de venezuela porque no puede contar ya con ese avión que estaba esparciendo como les digo el virus de la criminalidad por toda latinoamérica y esa riqueza esos bienes ese oro esas empresas esos aviones como el caso de argentina que les pertenece a venezuela los recuperaremos del secuestro y el robo descarado hoy tenemos entonces mis queridos amigos a una argentina que se encuentra ante un proceso también parecido en una ciudad la cual se llama la de rosario y en este caso patricia bulris el día de ayer estuvo hablando muy claramente de que los grupos criminales de ese sector van a ser totalmente erradicados y esperamos que esto pueda ocurrir porque no queremos ver a una argentina sumida en la delincuencia que está siendo perpetrada ocasionada tal vez por estrategias que pueden venir desde el régimen venezolano en retaliación por el avión de entrasur y estarían tal vez ejerciendo que la criminalidad se extienda y se esparza por todo este territorio argentino y ahora pretende robar un avión propiedad de venezuela legalmente propiedad de venezuela en argentina ayer colocamos esto hoy lo traemos al día de hoy porque son declaraciones en las cuales patricia bulris dice lo que van a hacer en contra de la delincuencia y finalmente una un testimonio una declaración una situación que está pasando actualmente en rosario que los tiene a todos conmocionados por el aumento de la criminalidad veamos un poco al respecto porque ya vamos a terminar este segmento de noticias quiero decir que el presidente de la nación tiene un total y absoluto compromiso como tenemos nosotros no nos van a doblar los brazos no vamos a aflojar no vamos a dejar que rosario sea una tierra de narcoterroristas vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda y finalmente pues en rosario la señora ministra de seguridad patricia bulris le asegura a una de las ciudadanas de que no van a permitir de que el terrorismo de los criminales narcotraficantes sean los que ganen esta batalla en contra de la oscuridad de las tinieblas vamos a escuchar y ya con eso cerramos este segmento de noticias hoy en súper viralísimo fuerza gracias estás muy bien en cuidado el chico vamos a salir adelante hay esperanza si hay vida hay esperanza si hay fuerza decisión coraje para enfrentar los problemas vas a hacer algo por la seguridad si más que nada por mis hijos tengo hijos adolescentes que la están pasando muy mal mal no no puede salir no no se puede salir no ahora con la escuela los chicos no pueden ir a la escuela estamos viniendo con todos los refuerzos para terminar con estos asesinos delincuentes tenemos muchos presos pero hay muchos que son capaces de cualquier cosa con tal de proteger sus negocios criminales y vamos con todos o me das tu palabra que vas a asegurar mi palabra ministerio de obras públicas afuera aunque te resistas patricia bulris y todo el gobierno de javier milay vienen mis queridos amigos prometiendo de que van a garantizar la seguridad de los ciudadanos y que van a ir por los bandidos y que van a utilizar algún tipo de estrategia muy bucleísta para que esto pueda ocurrir y evitar de que se siga esparciendo el virus de los delincuentes en la región esperemos que puedan realizarlo mis queridos amigos y que no estén en este momento confiando en los procesos y los métodos de las ongs que tanto les encanta que existan estos delincuentes para ellos poder seguirse sosteniendo y chuleándose en los recursos de un estado es decir vivir a costillas de la impunidad y la delincuencia esperemos que lo logren hacer y éxitos a patricia bulris y al gobierno del presidente javier milay esperamos que tengan la suficiente valentía para enfrentarse al estatus cubo y a la élite mundial que tienen un modus operandi de implosionar las democracias y es mis queridos amigos apoyar a que los amiguis gestores de paz sean los que sean beneficiados con los derechos humanos ustedes me entienden muy bien no bueno familia a todos los que estuvieron conectados en ese segmento el día de hoy muchas gracias por estar aquí dice por aquí marta jiménez y ministra sigan adelante porque dios está protegiéndola usted y a toda argentina viva la libertad carajo osiris campo verde que el señor jehová guarde tu entrada y tu salida en el nombre poderoso de jesucristo rey de reyes señor de señores nuestro amado salvador que es el único dueño de todo lo que ocurre en todo el universo en todo lo existente no hay nadie más por más que el hombre quiera sobrepasarse y imponerse mis queridos amigos no hay forma de que lo hagan porque el ser humano es transitorio y el poder de dios es eterno y nunca va a dejar de estar gobernando el verdadero gobernador de todo lo existente viva el rey de reyes amigos nos veremos en horas de la tarde gracias por haberse conectado hoy con esta información y como siempre les digo nos vemos en el siguiente segmento de noticias mis queridos amigos super patriotas viva la libertad carajo hasta pronto viva la libertad carajo y